Pues teníamos un programa muy padre, señoras, señores, rápidamente, déjenme saludar a mi compañera, Charolastra, comadre y amiga, la señora Yasmin Fajardo, ¿Cómo estás, Villas? Válgame, ya lo estamos en Charolastra, muy bien, Maro, muy contenta, con invitazo, que ya lo vamos a presentar, pero antes de eso, te quiero preguntar, ¿Y tú cómo estás? Ya estamos en jueves, ya se nos está yendo abril, ya nomás nos queda un día, bueno, dos, para que se acabe este, este mes. Dos días y ya se gastó el mes de abril, ¿Qué tal? Vamos a entrar al mes número cinco y ya vas a ver qué rápido se empieza a ir todo, caluroso, de repente lluvioso, pero muy bien. Señoras, señores, tenemos a Mario Mendoza, él es periodista, aparte es especialista en todo esto de los temas que tienen que ver, pues, con los dineros, ¿No? Que tienen que ver con con ahorrar, que es el tema que tenemos al día de hoy, mi quiera Yas, que es el ahorro, la verdad es que yo creo, ahorita nos lo va a decir Mario, los mexicanos, si no es que los latinos, Mario, yo creo que no tenemos, pues, ese sentido del ahorro, ¿Estoy en lo correcto o solo somos los mexicanos? Mira, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este programa, y la verdad estoy encantado de estar compartiendo con ustedes esta información, y tienes toda la razón, los latinos en general tenemos esa costumbre de ahorrar lo que nos sobra, y cuando pensamos que ahorramos lo que nos sobra, la verdad es que nunca va a haber dinero que alcance para poder guardar una parte y tener algún futuro económico, y aquí las estadísticas, el INEGI señala que solamente el alrededor del treinta y seis por ciento de los mexicanos tienen algún ahorro, o dicen que están ahorrando, porque muchos de ellos también señalan que lo hacen de manera informal, entonces también ahí hay un matiz que podría reducir todavía más el número de personas que en realidad están reservando una parte de sus ingresos para tener alguna, atender alguna eventualidad futura. Oye, la manera informal de ahorrar es que el típico colchón abajo de la cama. Justamente el INEGI señala que este tipo de personas están pensando más bien en guardar una parte del dinero que ganan, pero lo hacen en alcancías, lo hacen en algún guardadito, en la alacena, abajo del colchón también todavía se utiliza, pero no utilizan esta parte que da la la economía y el sector bancario para poder abrir una cuenta o para tener algún fondo de inversión. Eso porque es, mi querido Mario, es por falta de de cultura, del ahorro, es por miedo al SAT, es este ignorancia, es miedo a los bancos, eso yo lo creería a lo mejor en la época de mis bisabuelos, ¿no? Cuando empezó el papel moneda, que oye, qué miedo, ¿no? Y luego los plásticos y toda la evolución que hemos vivido, o sea, a lo mejor ahorita nosotros, la generación, los que tenemos en cuenta, el miedo al Bitcoin, pero entonces esta gente que no ahorra, ¿por qué es? ¿Qué pasa? Mira, es un fenómeno bien interesante y ojalá todos los que nos están viendo pongan atención a los datos que voy a dar, porque nos vamos a ver reflejados en más de una, en más de uno de los casos que voy a poner. Hay encuestas como los de la Asociación Mexicana de Asociaciones de, perdón, de Afores, la Asociación Mexicana de Afores, que es la 66% de los mexicanos piensa que ahorrar es algo que viene muy para el futuro y que cuando tengan alguna necesidad, por ejemplo, para el retiro, Dios va a proveer. Sin esto dinero en el futuro, Dios me lo dará. Y entonces ahí empezamos ya con la parte de la idiosincrasia que tienen los mexicanos en esta parte de no tener esta cultura financiera. También cuando estamos hablando de dinero que vamos a ahorrar, las estadísticas nos señalan que mucha gente no es que tenga, no tenga miedo, pero sí tiene mucha desconfianza hacia el sistema bancario y no está depositando su dinero en estos bancos. Primero porque consideran que las tasas de rendimiento, lo que le paga el banco por tener sus ahorros guardados en alguna institución, es muy poquito y esto realmente los desalienta. Si vemos las tasas que están pagando los bancos por el ahorro, los mexicanos estamos en tasas de 3 a 4 por ciento como máximo, hay algunas de 2, incluso de 1, dependiendo del banco en el que nosotros estamos confiando, pero realmente esto desalienta a las personas. Y otra cosa que en este momento está pegando mucho y que la verdad está teniendo un eco muy importante es la inflación. Muchas ocasiones vemos que los precios de los productos y servicios suben, pero la gente cuando ve que está subiendo como que le da esta, esta, yo debemos decir, no, no quiero utilizar la palabra miedo, pero sí la alerta de que tiene que tener más dinero en su bolsillo y entonces cuando tiene ese dinero en su bolsillo generalmente lo gasta y el ochenta por ciento de los mexicanos pierde el raso de lo que está gastando. Es decir, cuando menos se da cuenta, ya no sabe en qué exactamente lo gastó, qué pagó y tiene que hacer como una memoria muy, muy corta para para poder determinar en dónde quedó su dinero, porque de pesito en pesito, de billete en billete, se van gastando y cuántas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, están pensando que cuando toman un billete de doscientos, por ejemplo, ya ni siquiera uno de quinientos, uno de doscientos o uno de cien, están cambiándolo y en cuestión de minutos o de horas o tal vez al final del día ya no tengan más que diez pesos o de plano ya no tengan nada en su bolsillo y entonces eso también les impide ahorrar. Con los famosos gastos hormiga, ¿no? Que si nos damos cuenta, por ahí escuchaba que hay que apuntar, que fui por el café y que luego le di al bien y viene y que, como tú bien dices, quinientos pesos, la verdad, es dar cuenta cómo está la inflación, se nos van como como agua en las manos, ¿no? Fíjate que en el caso de los gastos hormiga es un punto clave en muchas ocasiones, podría parecer que este tema ya es un cliché, pero yo te puedo decir que cuando mide los gastos hormiga y hay diferentes mediciones desde la conducir hasta los especialistas en finanzas, que cada uno no tenemos nuestra propia medición, pero en promedio coincidimos que en los gastos hormiga, este gasto que no deja registro, como puede ser el café, los refrescos, las golosinas, los antojos en la calle, la comida fuera de casa, pero ojo, comida fuera de casa que no tiene sentido, que es solamente por el gusto de hacerlo o porque nos antojó algo cuando pasábamos frente a un algún lugar donde estén vendiendo algo que nos llamó la atención. Y este tipo de gastos están absorbiendo hasta 26 mil pesos al año de un mexicano. Y entonces cuando nosotros les preguntamos, cuando nos dicen no puedo ahorrar, si nosotros les comparamos esta cifra de 26 mil pesos contra esa negativa al ahorro, le decimos con que ahorres el 10% de esos 26 mil pesos, podrás tener 2 mil 600 pesos que bien te podrían ayudar al final del año para comprar un regalo a la persona que más quieras o incluso por organizar la cena con toda tu familia. Y entonces ahí es donde les puede empezar a hacer clic porque es importante el ahorro. A ver, yo te dije que Mario es un tipazo. Mario, aparte de que tiene todos los datos súper precisos, porque déjame decirte que es el editor de finanzas, de Publímetro, que tiene múltiples colaboraciones, hace muchos programas, además es una persona que me encanta porque es como mi doctor de camaseras en finanzas. A él le puedes preguntar y cómo le hago, oye, no entiendo esto, que si de los CETES, que si del Bitcoin, que si esto, y Mario siempre tiene una respuesta y una explicación muy fácil, muy fácil de acceder. Y ya me estaba yo espantando Mario porque dije, bueno, o sea, con todo esto de los gastos a hormiga y con todo esto, y entonces cómo le hago para ahorrar por mi sueño, que así le pusimos a este programa, porque finalmente yo creo que todos tenemos expectativas, planes. A mí, por ejemplo, Mario, me encanta viajar, ¿no? O sea, entonces, para mí la vida es viajar, ¿no? Lo más bonito, lo más que puedo hacer. Y entonces, ¿cómo le hago para hacer ese viaje que quiero a Australia? ¿Cómo empiezo? Porque parece que la verdad el dinero no alcanza, que se te ven mil cosas, este, y pues que ya no queda espacio para ahorrar. ¿Cómo empiezo a hacer esta disciplina? ¿Cuáles son tus recomendaciones, tus tips? Ya por ahí adelantaste un poquito, pero me encantaría escuchar más, Mario. Mira, es una pregunta bien interesante y qué bueno que la haces, Jermín, porque hay muchas personas que justamente se desmotivan muy fácilmente porque creen que el ahorro es un sacrificio. De inmediato lo relacionan con algo que me voy a perder, algo que no voy a comerme, algo que no voy a gastar, algo que no voy a beberme. Bueno, en el caso de las personas que les gusta salir de antro, al café, o con los amigos a tomar algo, piensan que esto es un castigo. Y el ahorro es un regalo para todas las personas que nos están escuchando. Ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, piensen que es fruto y respuesta de su trabajo. Muchas ocasiones nos matamos por llegar al trabajo a tiempo, por cumplir con nuestras metas, por tener dinero, pero nunca nos preocupamos cuánto de ese dinero nos merecemos. Y entonces ahí está la primera recomendación. Veamos el ahorro como algo que cada una de las personas se merece tener porque trabajó para ello. Y ahí es donde la primera recomendación para ahorrar es no esperarse a distribuir todo el dinero y a gastártelo todo para poder ahorrar. Lo primero que tienen que hacer es tomar un porcentaje de su ingreso y decir cuánto me merezco yo para poder ahorrar. Hay personas que pueden decir que son pesos o pueden ser personas que que pueden definir un porcentaje. En mi caso yo recomiendo que sea entre 10 y 20 por ciento dependiendo de la capacidad de gasto del presupuesto que tenga cada persona para la quincena o para el mes. Pero 10 por ciento de lo que ingresa a mi bolsillo por parte de mi trabajo o por parte de alguna actividad económica que yo tenga es suficiente para empezar el ahorro. Y ahí después de tener ese 10 por ciento ya libre, ya sea en una alcancía, en una cuenta de banco o en algún otro lugar, pero que esté libre de esos gastos, entonces sí pueden administrar lo que me resta para la casa, para los servicios básicos, para el transporte, para los gastos del mes o de la familia que tenemos que hacer durante ese ese periodo que estamos marcando. Lo segundo sería establecer cuál es mi sueño, Yasmín. La verdad es que cuando dices un viaje a Australia puede ser que muchas personas estén pensando también igual que tú compartiendo esta emoción de poder visitar un país o una ciudad que no conocen, pero muchas ocasiones dicen ahora que tenga dinero voy a viajar, ahora que pueda voy a ir a tal ciudad o a tal país, pero no le ponen nombre y apellido. Entonces para poder tener el ahorro de tus sueños, tienes que describirlo como si fueras a un gran supermercado y en el caso de las mujeres, vean los zapatos rojos que les gusta mucho, un vestido para la noche que están pensando en algún momento importante de su vida y que lo quieren tocar, quieren saber de qué es, está hecho, cómo, cuánto cuesta, si les queda o no les queda. De igual manera cuando vamos a hacer el ahorro, hay que pensar cuál es esa meta para la que voy a ahorrar y entonces empezar a visualizar y decir voy a ahorrar para ir a un viaje a Australia y entonces esto me va a implicar que yo tenga que investigar cuánto cuesta ir a Australia. Entonces ahí poner cuánto dinero necesito y entonces empezar cuánto, cuánto puedo ahorrar cada mes cada quincena para ese viaje a Australia y también a llevarlo al papel que sería el tercer punto. Cuando ya tengo una meta de ahorro y ya tengo la disposición y digo voy a quitar 10 por ciento de mi ingreso para poder ahorrar para ese viaje que necesito o para comprarme eso que tanto me gusta, entonces ahí voy a ponerle en papel ya sea que como como hacen las personas mayores en un cuaderno o tal vez si soy más joven en una computadora o si soy un adolescente incluso en el teléfono, en algún archivo del teléfono, anotar cuánto dinero necesito y cuánto voy a poder ahorrar del dinero que yo recibo. Y entonces eso va a implicar que nuestra mente ya va a tener un compromiso y va a tener una forma de llegar a esa meta que es el ahorro. Y entonces ahí sí empieza a materializarse. Tal vez nos demos cuenta que si vamos a viajar a Australia, por ejemplo, en el caso de que nos ponía Yasmin, va a ser necesario no solamente ahorrar el 10 por ciento, sino agarrar también que sería el punto número 5 cuando la gente piensa que su dinero está completamente comprometido y que no hay oportunidad para el ahorro. Entonces ahí yo les recomendaría en el punto número 5 que agarraran una lista de gastos y sea más bien una lista de gastos que pusieran en el número 1 el gasto más importante para todos ustedes en la casa o personalmente, que podría ser la comida o el pago o la renta, que sin estas dos cosas no podemos vivir o vivir bien. Y entonces poner cuánto me voy a gastar de la renta, cuánto me voy a gastar de la alimentación, de ahí poner los servicios básicos, el agua, luz, el gas, el teléfono, todo lo que tenemos que pagar cada mes para poder tener ese control. Y después de ello van a venir gastos que si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que van a ser menos prioritarios cada vez que vaya bajando la lista. Y entonces ahí sí cuando vean que la lista llegó del número 1, que es el más importante, al número 500, ojalá no tengan más de 50, esa sería mi recomendación, pero pongamos que hay uno que tiene más de 500. Entonces ahí van a verse que del 400 al 500 son cosas que no necesitaban en el mes, que pueden vivir prácticamente sin ellas y que entonces ahí sí, cuando vemos la lista de los gastos, vamos a recortar de abajo hacia arriba del menos importante al más importante, vamos a quitar por lo menos el 20 o 30 por ciento de lo que estamos destinando para cosas que realmente podemos prescindir de ellas. Entonces ese va a ser nuestra primera parte del ahorro y ahí no solamente vamos a quitar el 10 por ciento de nuestro ingreso, sino que además vamos a tener ese aliciente de que vamos a tener un 20 por ciento adicional de lo que ya gastábamos para poder empezar a construir ese sueño que tanto nos gusta. Es prácticamente un ahorro, Mario, entonces lo que lo que nos estás diciendo, o sea, aprender a ahorrar a la hora de ir quitando esos gastos superfluos, esos gastos que no tienen sentido, como tú bien dices, lo que no necesitamos para vivir, ¿no? Evidentemente la renta, la colegiatura, estás pagando un auto, un crédito, etcétera, pues eso sí lo tienes que necesitar, pero abajo de eso, como tú bien dices, siempre va a haber algún rubro en el que en el que podamos brincarlo, podamos suprimirlo. ¿Qué pasa con la gente? La gente que nos está escuchando también en el podcast y que va a decir, bueno, eso es para la gente que gana un sueldo fijo, que hay de la gente que un mes puede cobrar mil pesos, el otro mes puede cobrar veinte mil, ¿aplica lo mismo? Mira, ahí vamos a ver algunos matices, pero en general sería la misma estrategia. En muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos algún ingreso que no es, que es variable, que no es fijo, que puede ser comisiones, ventas, o que tal vez alguien nos está escuchando y es estudiante y solamente le dan parte del dinero que puede gastar para la universidad o para irse a la secundaria. Cualquiera de ellos puede tener la disposición de decir, si en mi en mi mano llegan cien pesos, yo voy a tener la disposición de ahorrar veinte, veinte pesos, que sería el veinte por ciento de esos cien pesos. Si además de esto, tengo el agravante de que yo tengo familia y que necesito pagarle colegiatura a mis hijos o por lo menos darles para que se vayan a la escuela, entonces vamos a empezar a tener un ejercicio adicional de administración y decir, bueno, voy a quitar esos veinte pesos, pero también voy a priorizar los ochenta pesos que me quedan para que estos veinte pesos sean fijos y podamos empezar a ahorrar. En lo segundo que yo les diría a estas personas que están teniendo estos inconvenientes de tener un ingreso variable, es que no hagan cuentas alegres. Generalmente cuando piensan también en ahorros, te voy a ahorrar el diez por ciento, el veinte por ciento de lo que me va a llegar en comisiones o de lo que me van a pagar mis clientes la próxima semana. Ese sería el peor error que podemos hacer, el fijar nuestra meta de ahorro en algo que todavía no tenemos. Entonces podemos iniciar nuestra meta de ahorro cuando llega el dinero a nuestras manos y cuando ya nos pagaron esa comisión o esa venta. Y entonces ahí sí, antes de distribuir, empezar a gastar, que sería como el mismo principio del del ejemplo anterior, donde alguien tiene un salario fijo y a lo mejor es asalariado profesionista por su cuenta y puede tener este tipo de ejercicio más fácil. El segundo paso para estas personas sería tener la disponibilidad de platicar con toda la familia y decirles vamos a hacer una meta de ahorro y fijar una meta de ahorro. No tanto en dinero, pero sí en recompensa. Los mexicanos si no tenemos una recompensa, generalmente nos desmotivamos y decimos esto no sirve y no es para mí. Entonces podemos tomar en cuenta de que pueden decir voy a tomar una una botella de de refrescos grandes de tres litros o tres litros y medio y voy a empezar a ponerle monedas ahí. Pueden ser de cinco, de diez pesos, de un peso, de dos pesos, pero involucrar a toda la familia, decirles miren, vamos a demostrar que sí se puede y que al final del año a lo mejor vamos a comprar regalos o vamos a hacer un viaje o nos vamos a comprar una una prenda de vestir para estrenar el veinticuatro de diciembre o el treinta y uno de diciembre para el año nuevo y entonces vamos a empezar a ver cómo se puede hacer con un ingreso variable. Y el tercer punto que que yo les diría es que también cuando tengan un ingreso variable es necesario hacer esta lista que les mencionaba de gastos para ver qué le podemos recortar porque generalmente cuando es variable necesitamos todavía apretar un poco más el el los gastos básicos, los gastos prioritarios y entonces sí fijarnos exactamente qué es lo que sí puedo gastar y lo que no puedo gastar y en la medida en que podamos hacer esto van a ver cómo se van a empezar a liberar este tipo de ingresos y un escenario que no me lo has preguntado pero creo que puede ser la pregunta natural para el siguiente punto es que qué pasa si además de que no tengo dinero suficiente o tengo un ingreso variable puedo tener deudas o tengo algún pago preexistente que me está ahorcando y que en este momento no puedo no puedo afrontar para poder hacer ahora. Ahí la recomendación sería que si tienen deudas hay que consolidarlas. ¿Qué significa esto? Consolidarlas es tomar todas las deudas, ver cuánto le estoy destinando, cuánto necesito para poder pagarlas y empezar a llevarlas a un solo pago. Hay bancos en este momento o algunas instituciones financieras que te permiten tomar la cuenta que tienes en la tarjeta de crédito, tomar tal vez ese crédito que te está personal, que te está ahogando mucho, que lo ocupaste para renovar algo en tu casa y que ahora te está pidiendo más de lo que puedes pagar y llevarlo a un solo préstamo en donde un interés fijo te permita no solamente impedir que siga creciendo la deuda, sino que además le puedas poner una mensualidad que sea cómoda para tu ingreso y cómoda para tu periodo de pago. Y entonces en ese momento van a darse cuentas que a lo mejor la deuda consolidada puede pasar de tener deudas pequeñas de dos mil, tres mil, diez mil o veinte mil pesos a una más grande, pero que el pago va a ser un solo pago al mes y que además de eso les va a permitir recuperar liquidez porque seguramente en el resto de las demás deudas o cuando las tienen fraccionadas ya están dando los mínimos y no pueden dar más allá de los mínimos. Entonces ahí. Te voy a interrumpir Mario porque eso es algo que yo aprendí creo que este a la mala de repente pues a cualquier persona que maneja una tarjeta de crédito se le hace pues empieza a endeudarte y todo y creo que lo peor que puedes hacer es este no apuntar un tambacho y pagarlo de todo dentro de las tarjetas de crédito te sirven para para mí son como tú me dirás sino como una extensión de de plazo de pago no pero si si yo tengo si yo gasto cinco tendría que saber que tengo que tener al final del mes o a la fecha de corte mi cinco para que me sirve entonces porque de lo contrario empiezo a endeudarme entonces bueno pues ya debo intereses pero si pagas el mínimo eso se vuelve una montaña inacabable no o sea las tarjetas de crédito no se pueden pagar al mínimo porque entonces es un cuento de nunca acabar me encantaría que tocaras ese punto y que esto que dices de consolidar las deudas de parar las deudas es algo que la gente normalmente no saben o sea cuando tú declaras al banco oye este si te si te si te quiero pagar pero no puedo este ritmo y no puedo con el 70 por ciento de los intereses o 40 por ciento porque hay a 70 hay tarjetas que te cobran el 70 por ciento de interés anual es imposible cómo le vas a hacer entonces si es necesario poner un alto y hacer esto que tú haces una reestructura de la deuda este en donde ya no va a aumentar tu interés está fijado a una tasa mucho más razonable que un 70 porque pagas el mínimo y vas y vas solventándolo no o sea claro ahí hay varias opciones en la que yo estoy planteando jazmín amigos que nos están escuchando viendo ahí estaríamos hablando de la consolidación como una forma de juntar todas las deudas para poder tener un solo pago al mes y tener un solo una sola tasa de interés que me convenga y ahí lo que hay que hacer es acudir a un banco y decirles obviamente como dice jazmín estoy en la mejor disposición de pagarte pero necesito tu ayuda en esto que me hagas una corrida financiera una corrida financiera parecerá que es muy sofisticado pero no es otra cosa más que una simulación de lo del dinero que yo necesito para poder consolidar ese esa esa deuda y de esa manera saber cuánto voy a pagar de intereses cuánto voy a pagar de comisiones cuánto voy a pagar de la mensualidad y al final cuánto tiempo me va a tomar pagar esa deuda pero cuando se dan cuenta parecería que esto es algo muy grave porque ya estoy adquiriendo una deuda más grande pero cuando se dan cuenta de que esta este mecanismo puede liberar hasta el 20 o 30 por ciento de los recursos que ya estaban destinando a las deudas y que no les permitirían bajarla se van a dar cuenta que es un mejor ejercicio porque si bien va a aumentar el dinero que deben van a tener también mayores posibilidades de pagarlo y en esa medida cuando liberen este dinero regresando un poco al tema del ahorro ahorita entramos a lo que ya nos decía ese 20 o 30 por ciento que van a liberar de las deudas también pueden llevarlo a la a la parte del ahorro o al menos decir bueno si ya estaba yo muy ahogado en en mis gastos de la de la casa en lugar del 30 por ciento completo al ahorro voy a agarrar la mitad del 15 por ciento para el ahorro y 15 por ciento lo meto al gasto corriente al gasto que necesito ser cada mes o cada quincena para poder salir más fácil de esta situación y hacerlo con menos menos problemas en la parte que mencionaba yasmin de las tarjetas de crédito les va a sorprender pero ya hay tarjetas de bancos que cobran hasta 170 por ciento del costo anual total y este los los bancos generalmente aplican tasas más altas a las personas que tienen mayor riesgo de pago no es que también los bancos sean unos malditos que nos quieran cobrar todo sino que también es parte de nuestro estructural crediticio cuando tienes un buen estructural crediticio pagas obviamente las comisiones bajan o los intereses bajan y cuando en realidad tuviste problemas de pago con algún institución o tarjeta entonces ahí pueden aumentar pero independiente de eso la reestructuración de deuda que es diferente a la consolidación una consolidación es llevar todas tus deudas a una a un solo banco y tomarlo en un solo préstamo para poder pagar todo de un punto y luego de ahí poder dividir en pagos fijos literalmente el el pago de esa deuda más grande en la reestructuración que es lo que mencionaba jazmín vamos a ir con el banco principal que al que le debemos y le vamos a decir obviamente también que no tenemos dinero para para poder continuar con el ritmo que estamos haciendo de pago y que necesitamos que ese mismo crédito lo traslade a otro a otro crédito con el mismo banco pero con una tasa mejor más más baja que sea más asequible y que también le permita en mayores mayor tiempo de pago que podamos reducir la mensualidad o podamos hacer pagos adelantados y en ese momento la reestructura generalmente va a venir acompañada de un aliciente porque lo que al banco le quiere es que tú le pagues es que la gente pague y entonces ahí sí podemos negociar y decirle mira además de esto yo me comprometo que el próximo año lo podemos poner en el contrato cuando llegue diciembre y reciba algún bono por agnaldo o reciba las utilidades ahora que ya vienen también en el mes de mayo yo me comprometo a liquidar el un pago fijo de cinco mil pesos o de diez mil pesos pero este pago fijo va a ser directamente a capital es decir no va a entrar como una mensualidad la mensualidad la van a tener que pagar como siempre y en los cien mil pesos cinco mil pesos diez mil pesos o la cantidad que ustedes quieran va a entrar directamente al capital es decir va a reducir la deuda y va a reducir el plazo va a reducir la tasa de interés entonces ahí es donde pueden ganar con una reestructuración y cuando también yasmín hablaba de esta parte de que si no tienen cinco pesos si gastan cinco pesos para pagar la tarjeta de que para en tarjeta de crédito y tienen que tener cinco pesos para pagarla también tiene toda la razón pero cuando las personas ya están metidas en un problema de tarjetas generalmente lo primero que hacen es abandonarla y no les va a importar si tenían cinco o no tenían cinco para pagarlas y entonces ahí la recomendación es de que se sienten que sean honestos consigo mismos y empiecen a ver cuántas tarjetas tienen y si esas tarjetas en realidad las necesitan porque muchas ocasiones como desde ellas me la ven como una extensión de su salario de su ingreso cuando las tarjetas de crédito como todos los créditos tienen una magia y cuando entendemos esta magia podemos estar del otro lado porque tampoco es tan malo ni hay que satanizarlas las tarjetas de crédito te permiten traer ingreso futuro al presente y entonces en esa medida si nosotros entendemos que es algo que tenemos que pagar porque vamos a tener nuestros ingresos de la próxima quincena del próximo año los vamos a traer para tener un bien mayor es ahí donde podemos entender que tenemos que pagarlo porque es parte de nuestro compromiso y entonces si podemos entender esto podemos empezar a dar los primeros pasos para tener un uso correcto de una tarjeta de crédito que si ustedes gustan para no desviarnos del tema del ahorro podemos tratarlo en otra sesión regresando regresando el ahorro Mario que hace un ama de casa un ama de casa que nos está viendo y que puede ahorrar igual números variables dependiendo los ingresos pues a los que está sujeta a lo mejor no trabaja mucha mucha gente así y a lo que le pueden aportar es el marido los hijos etcétera tú lo que aconsejas es juntar unos mil unos 500 pesos e ir a abrir una cuenta de ahorro en un banco mira lo primero que le diría esa ama de casa es que tiene que tener una comunicación directa con todos los integrantes de la familia el ahorro no se puede en el caso de las amas de casa no se puede hacer solo ella no puede cargar con toda con todo el peso porque al final va a tener terminar frustrada y sin dinero que va a ser lo peor entonces lo primero que tiene que hacer es revisar los hábitos de toda su familia y invitarlos también a todos que revisen sus hábitos porque en esos hábitos de consumo van a encontrar muchos ahorros cuántas veces vamos a ver que hay contratos ahora que estuvimos en pandemia y que ya se quedó como parte de nuestro gasto fijo los gastos en streaming los gastos en las aplicaciones que estamos viendo en internet en la computadora en el teléfono en el televisor en la pantalla y que estos a lo mejor están dando servicios que no estamos ocupando te puedo decir que de acuerdo a las estadísticas de los últimos estudios sobre streaming señalan que un mexicano puede gastar hasta 12 mil pesos en al año en aplicaciones y el 40 por ciento de aplicaciones no se utilizan al 100 por ciento y si tomamos todas las aplicaciones los servicios que nos dan en un solo en un solo consumo estaremos viendo que 70 por ciento de lo que nos están viniendo por lo que estamos pagando no lo estamos utilizando porque no todos tenemos el mismo tipo de de gusto de interés por lo que estamos viendo o escuchando lo segundo también es el pago de luz y del agua hay muchas ocasiones gastamos mucha agua y el recibo va a llegar muy alto en el caso de la luz y dejamos conectados los los aparatos eléctricos y vemos el recibo vamos a ver que hasta el 80 por ciento del del consumo de iluminación en una en una casa se desperdicia porque dejamos la luz desprendida creyendo que alguien más va a estar ahí o porque cuando pasemos por ahí nos gustaría que estuviera iluminado pero si tenemos también este tipo de de ejercicio vamos a ver que podemos ahorrar entre el 20 y el 40 por ciento del gasto de una casa dependiendo del esfuerzo que hagamos entonces ahí la ama de casa podrá tener una buena un buen aliciente para empezar a ahorrar y empezar a todos a llevarlos al ahorro ahora si ella quiere hacer una ahorra a partir del gasto que ya tiene lo recomendable es que la misma lista que les acabo de decir que haga de los gastos personales la haga en la casa y vea exactamente cuánto está pagando por cada cosa que cuando llegue adicionalmente a la parte de la despensa vaya y vea cada vez que va a comprar algo si lo tiene o no lo tiene en la alacena si lo tiene o no lo tiene en el refrigerador porque hasta el 30 por ciento de lo que guardamos en la alacena y el refrigerador se va a la basura porque porque no lo comemos porque dejamos que se echa a perder porque se caduca porque a algunos de los integrantes no le gusta eso que compramos que a nosotros a mí a lo mejor yo voy a hacerlo ya a alguien de mi familia no le gusta y entonces generalmente una parte la consumo y la otra parte la guardo y se echa a perder entonces un ese tipo de cosas nos va a permitir ahorros muy importantes y una vez que tenga ya un un dinero o alguna cantidad que ya resultó de estos ejercicios entonces sí tomar la decisión voy al banco y la depósito aunque no me den mucho el hecho solamente de tomar la decisión y al banco es como cuando vamos al psicólogo no podemos empezar a atendernos en un en un en un psicólogo o con el psicólogo sino vamos con la idea clara de que lo que vamos a hacer es bueno entonces yo les diría siempre piensen en el ahorro como algo positivo a lo que les va a permitir tranquilidad entonces ahí si vamos al banco y en el banco podemos ver muchas opciones yo lo que les recomendaría es buscar en internet a través de la página de la conducir la concebre es triple w cuando usted punto go punto mx y ahí van a encontrar simuladores de ahorro en donde les van a decir cuánto les paga cada banco y entonces ahí sí tomar la decisión que tengan más más asequible de acuerdo primero al lugar donde están porque muchas ocasiones también puede ser que el banco azul les dé mayor rendimiento pero el banco sólo tienen a media hora en coche o en camión en un pecero de su casa y entonces no va a ser nada funcional ir a hacer depósito o hacer algún trámite en un banco en que me queda muy lejos de mi casa entonces tenemos que ver también si está cerca si está lejos si hay sucursales suficientes en la ciudad o en el país donde nos encontramos para poder tener algún contacto con ellos y segundo también hay que revisar en el en la conducir también hay semáforos en donde les dicen dónde es más probable que un cliente tenga alguna una queja y dónde lo resuelven más rápido les va a sorprender que una queja en la conducir se tarda hasta 28 días hábiles estamos hablando de un mes y medio casi dos meses para poder resolver una queja y hay bancos que te ofrecen cuatro o siete días hábiles entonces también eso va a ser muy importante a la hora de confiarle en nuestro dinero a alguien y entonces si podemos ver cuánto nos va a pagar cuáles son los medios de pago que va a requerir cuánto nos va a cobrar porque también una cuenta que se administra también debe de generar alguna comisión y hay algunos que si tú mantienes una meta de ahorro es decir por ejemplo le pongo mil pesos o tres mil pesos mensuales que tengo que mantener ahí en esa cuenta de ahorro no te cobran comisiones por manejar tu dinero entonces todo ese tipo de elementos los tienen que tomar en cuenta antes de ir al banco oye mario el afore el famoso afore que mucha gente puedo saludar a la gente antes porque luego de creen que ya estamos en vivo y si estamos totalmente en vivo perdón perdón que me que 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 me que nos atropelle así pero bueno está por nosotros desde barcelona pili saludos encantado de acompañarnos encantada ella de acompañarnos y nosotros a ti querida pili está guillarrera que nos dice hola muy buenas noches a todo carmen carmen barreras que nos saluda desde hermosillo sonora hola buenas noches hermosa jazz maro e invitados saludos están comentando que que es un tema importante y poderoso para accionar y tomarlo con mucha seriedad si te están agradeciendo los consejos también mario padrísimos consejos gracias a los tres por brindarnos esta plática y aprender se están saludando entre ellas está también por ahí anna analista menos salud a todos están diciendo que es un tema muy interesante y bueno yo les digo yo les invito a que nos digan y nos cuenten cómo cómo ahorran a ustedes o si tienen alguna pregunta para para mario pues nos lo dejen por aquí en el chat aquí les estoy este les estoy leyendo muy bien si le decía mario de la foré de la foré para quién es y y cómo 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 entenderlo me quedo mario porque muchas veces igual hasta nosotros mismos con este trabajo en la foré creemos que es pues una prestación es obligación del patrón integrarlo es parte de nuestro seguro social a quienes tienen seguro social o yo siendo una persona que es que tiene un changarro en la merced de frutas puedo yo mismo ir y y tener mi foré mira es un tema también bien importante y debe ser clave para todos porque a partir de mil novecientos noventa y siete el sistema de pensiones en méxico cambió a este modelo que conocemos como las afueres que son administradoras de fondos para el retiro y esto implica dos cosas antes de esa fecha que les acabo de dar el los mexicanos solamente con trabajar y estar registrados en el seguro social o están en el liste o en algún organismo público que tuviera alguna prestación o un instituto de seguridad social un algún hospital o un servicio de estos ya tenía un fondo destinado para el retiro y el retiro implicaba que les daban en algunos casos al cien por ciento de su último salario y cuando eran muy beneficiados porque el sindicato porque tenían algún tipo de contrato que les permitía tener acceso a mayores recursos para el retiro podían tener hasta ciento cincuenta por ciento del último salario y eso era muy bueno pero a partir de los años noventas ochentas y noventas hubo una gran crisis en todo esto y detonó que ahora el sistema de las afueres sea solamente el retiro a través del dinero que tú ahorras hay muchas ocasiones en que no nos fijamos en que no es una prestación que bueno que lo mencionas no es tampoco una obligación de la empresa sino es un esfuerzo compartido con el gobierno con la empresa y con el trabajador para poder destinar una parte de nuestro ingreso en este momento seis punto cinco por ciento del ingreso mensual de cada trabajador el que se deposita en en la foro en una cuenta en donde están administrando estos recursos en la mayor parte alrededor del del dos punto ocho por ciento lo va a poner en la empresa y el resto de ese porcentaje del seis punto cinco lo pone el gobierno y lo pone el trabajador el trabajador realmente le pone muy poquito le pone alrededor de uno punto dos por ciento en promedio de su salario y esto lo lleva a tener un seis punto cinco por ciento cuando pensamos en esto en ese dinero pareciera que no que no es importante pero ya lo decía yo al inicio de esta plática que la mafore señala que sesenta y seis por ciento de las personas cuando le preguntan qué va a hacer cuando seas viejo o qué vas a hacer cómo te vas a mantener dice pues hay dios provera y muchos dicen que los hijos les van a ayudar pero si el hijo literalmente como dice mi abuela le sale malo y no te da nada pues va a estar en la calle porque no te va a aportar a nada de lo de lo que tú esperas y entonces es ahí donde el afore cobra una importancia relevante en nuestras vidas tenemos que integrarlo a nuestro presupuesto y decir también que es parte de lo que yo voy a recibir cuando ya tenga sesenta y cinco años y me tenga yo que retirar y para esto hay muchas estrategias para poder ahorrar en las afores las afores tienen dos ventajas la primera es que puedes hacer ahorro voluntario es decir todas las personas que nos están viendo si no tienen una meta fisa de un viaje como decía yasmín o solamente quieren ahorrar para tener tranquilidad en el futuro yo les diría primero hagan el viaje ahorita que tienen edad y lo pueden hacer hazlo cómete lo que quieras comerte a través de tu ahorro y decir si yo quiero ir a un restaurante y voy a ahorrar para irme a ese restaurante que tanto me gusta hazlo pero también una vez que ya tengamos estos gustos o estas preferencias cubiertas vamos a también tomar una parte de ese ahorro para el afores y ahí es donde entra esta parte que les comentaba que es el ahorro voluntario y ahí podemos destinarles va a sorprender desde 50 pesos a través de la aplicación de la consar pueden bajarla a través de cualquiera de los sistemas que hay android o ios lo pueden buscar como consar les va a aparecer y la aplicación y pueden desde su cuenta donde les paga en la empresa tomar 50 pesos y empezar a depositarlos cada semana cada quincena cada mes incluso para poder fomentar el ahorro en esta parte de del afores también pueden hacer un ahorro más amplio y decir bueno yo de los de lo que le quité a mi lista de gastos voy a tomar la mitad si yo tomo salió 12 mil pesos o mil pesos de ahorro tomo 500 y se los voy a depositar también hay otra forma de hacerlo para quienes no les depositan o no tienen una cuenta de banco pueden ir directamente a una tienda de conveniencia cualquiera que esté la que esté más cerca de su domicilio y también a través de la consar de la aplicación de la consar depositar desde 50 pesos para poder iniciar este ahorro y les voy a dar un dato que les va a sorprender de acuerdo a la secretaría de hacienda por cada peso muy bien por cada peso que alguien destina de manera periódica y estamos hablando de por lo menos cada semana o cada 15 días a su afore va a aumentar entre 1 y 2 por ciento al término de su de su vida laboral su pensión y la triste noticia porque si hay noticias tristes en este tema es de que alrededor del 60 por ciento de los mexicanos no va a tener una pensión digna va a retirarse sin los recursos necesarios para poder tener una vejez con tranquilidad y poder afrontar los gastos sobre todo de salud que le va a requerir el llegar a los 65 años y entonces aquí es donde nos hay que ponernos a pensar dónde quiero estar del lado de las personas que van a correr a cualquier instituto de salud pública para ver a qué hora así como los atienden o voy a estar del lado de los que sí voy a prever mi ahorro para el retiro y además voy a contar con un servicio de salud que me pueda dar el servicio que yo necesito y también ahí habrá que definir cada uno pero cuando hablas también de la foro pueden hacer un presupuesto y esta lista de gastos de que les mencionaba de recortarla también se puede hacer si no tienen ahorro para hacerlo y ya tienen más de 40 o 50 años porque también las prioridades cambian ya esa edad los hijos si tienen hijos ya están trabajando los gastos de la casa empiezan a disminuir pero empiezan a aumentar los de salud y en los de salud hay que contemplar también el ahorro para la foro fíjate fíjate qué interesante me quiere ya tienes a foro yo ya tengo foro fíjate pero en realidad no le aporto mucho o sea aporto lo que va y aparte traigo traigo otra idea que creo que no estoy tan mal pero pero creo que es buen momento de empezar a hacer como como un plan para el retiro no al día de hoy tú sabes tengo 50 años no me da pena decirlo este y sé que en la medida en que yo me acerque más hace estos 65 años que que habla Mario sea más conveniente para mí irle aportando aquí lo que me hace pensar Mario ahorita es bueno ahorita estoy todavía en una etapa muy productiva en donde tengo toda la energía en donde tengo un buen trabajo es probablemente el momento y no hasta dentro de 5 de 5 o 7 años de empezar a darle porque me va a costar menos trabajo no este y es algo que que estaba reflexionando en el momento que hablaba Mario tú qué piensas Mario mira el mejor momento para para empezar a ahorrar para el retiro es cuando inicias a trabajar cuando tienes alrededor de 18 o 20 años que es en promedio los mexicanos no porque hay una hay una regla en finanzas personales que siempre te dice tu edad más 20 por ciento entonces siempre va a ser esa la fórmula o la general para poder calcular cuánto necesito ahorrar si yo en este momento tuviera 30 años que no los tengo yo voy a cumplir 40 si tuviera 20 años o 30 años bueno vamos a poner 20 años tendría que ahorrar solamente el 20 por ciento de mi ingreso para tener una pensión o un retiro con alrededor del 60 a 70 por ciento de lo que de lo que yo gano en en la en el último salario que pueda cobrar y eso me permitiría estar bien para poder cubrir mis gastos básicos y entonces cuando ya tenga tenga 40 tendré que ahorrar el 30 más 20 por ciento o sea el 50 por ciento entonces te puedes dar la diferencia del salto enorme que va desde los 20 a los 30 entonces ahí es donde generalmente les decimos siempre los que nos dedicamos a parte de las finanzas empieza a ahorrar desde este momento para que esa carga vaya disminuyendo y puedas tener una planeación cuando ya llegas a los 50 o los 40 años ahí lo más recomendable como bien lo decía yasmín es tomar estos planes de retiro y son planes privados de retiro de hecho así los puedes encontrar como ppv en cualquier en cualquier financiera o incluso en los las aseguradoras también los tienen y ahí lo que hacen es definir cuánto dinero necesito para tener un ahorro suficiente para los últimos 20 años de mi vida y tener una pensión de x cantidad y ahí lo que la gente va a hacer es ponerle un monto a la cantidad de dinero que quiere recibir al momento de su retiro y es cuando ya cumplo 65 años y digo que a los 65 años yo quiero tener 10 mil pesos con 10 mil pesos me alcanza para mí y para mi perro si tengo gato para el gato y entonces ahí en ese momento de dice bueno si usted quiere 10 mil pesos necesita ahorrar a partir de este momento tal porcentaje de su ingreso y puede ser que digas no 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 es que es muy alto no bueno pues es muy alto lo reducimos pero podemos hacer compromisos de que cuando haya un ingreso extra por una comisión una venta algún bono el aguinaldo la reparte utilidades algún dinero extra lo vamos a depositar de manera inmediata y vamos a fijarle por lo menos una cantidad de este tipo o un pago de este tipo uno al año de 10 mil pesos entonces ahí empezamos a jugar ya con este tipo de números y hacemos más fácil llegar a esa meta de ahorro que necesitamos y sus planes de retiro yo les recomendaría a muchos de los que nos están viendo y sobre todo los que tienen más de 30 años que los empiecen a ver porque son muy buenos porque además de esto se trata de un ahorro en donde va a generar dinero como como cualquier otro fondo de inversión y les va a dar rendimientos futuros y los rendimientos futuros se consideran alrededor de los 2 a 10 o 20 años incluso de tenerlos invirtiendo y teniendo ganancias por ellos y no hay plazo más mejor que el que se va más allá de dos años cuando tienes un plazo más allá de dos años empieza a ver ya rendimientos anuales de alrededor de 10 12 20 por ciento cuando los dejas 10 años vas a ver rendimientos de 30 o 40 por ciento y así va a ir subiendo dependiendo del plazo y entre más largo sea el plazo más rendimiento va a tener y como muchos de los que estamos aquí ahorita platicando tardaremos por lo menos 10 años o 15 años en retirarnos y llegar a los 65 años es un buen plazo para empezar a ahorrar en este tipo de planes privados de retiro y ponerles ahí una cantidad que no sea suficiente para poder retirarnos con mayor facilidad habrá muchos que en este momento también y aprovecho para para poder platicarlos que a lo mejor están pensando en retirarse de la parte laboral privada con con alguna empresa y que piensa poner su negocio cuando pasa esto y tienen alrededor de 30 a 40 años más bien 40 años que es por donde se puede hacer hay modalidades tanto en el IMSS como en el en el ISTE que les permiten a estas personas retirarse bajo en el caso del IMSS bajo la modalidad 40 y esta modalidad 40 es un es un hombre que deben de grabarse muy bien los que están emprendiendo los que van a poner un negocio porque a través de esto yo me puedo retirar y seguir pagando mis cuotas al seguro social como si estuviera trabajando y entonces el seguro social me va a permitir poner mi cuota para el ahorro va a decir tú puedes pagar hasta 10 salarios mínimos o puedes pagar hasta ocho mil diez mil pesos al mes si tú los puedes pagar los pagas si no hay puedes ajustar la cantidad hay desde dos salarios mínimos que estaremos hablando de alrededor como de cinco mil siete mil pesos al mes que tú podrías empezar a pagar o incluso menos ahí ahí habría que hacer un ajuste al plan del de la modalidad 40 pero puedes aportar esas cantidades y adelantar ese ahorro que tú necesitas para el 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 retiro y en esa medida entonces tú puedes también poner en este plan de de la modalidad 40 como si fuera un plan de retiro privado la cantidad con la que quieres que la que quieres retirarte el IMSS te permite hasta cincuenta mil pesos mensuales como máximo y ahí tendrás que hacer un ahorro entre ocho y doce mil pesos mensuales para poder tener esa cantidad cuando te retires la única condición es de que lo hagas en un plazo no mayor a cinco años después de que tú hayas dejado de trabajar de manera formal para una empresa y también que tengas por lo menos menos de cuarenta y cuatro años si tú tienes más de cuarenta y cuatro años es decir cuarenta y cinco estaría ya al límite y dependería tu fecha de cuando lo inicies del trámite y cuando cumplas años para poder ingresar pero hasta los cuarenta y cuatro pueden hacerlo de manera sin problemas muy fácil para poder terminar su ahorro y también como si fuera un plan privado de de retiro hacerlo también con el IMSS eso es para la modalidad cuarenta hasta los cuarenta y cuatro años verdad sí quien tenga más de cuarenta y cuatro ya cuarenta y cuatro no estoy estoy mintiendo perdóname es cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro años porque sería muy poquito año años que tendrías para poder hacerlo cincuenta y cuatro años porque ahí estaríamos hablando de que por lo menos estarías dejando diez años para invertir ese dinero que tú vas a depositar que es lo que le garantizaría al instituto mexicano del seguro social poder invertirlo y darte la renta que tenga a partir de este ahorro que tú estás haciendo para tu oye los que se dieron de alta antes en el noventa del noventa y tres para abajo en el IMSS ok esa es una pregunta bien interesante los que están en la parte anterior al noventa y siete que todavía fue hasta julio del noventa y siete cuando entraron hasta fuera tienen la opción de elegir cuál es el sistema que les conviene más cuando se van a retirar pueden decir a mí me conviene más retirarme con el la modalidad anterior la ley anterior que es la del noventa y tres justamente en donde el a mí me permitía que el seguro social o el Issste me dieran mi pensión a través de los ingresos que yo le estuve depositando de mis cuotas que le estuve entregando durante mi vida laboral ahí solamente hay algunas algunas este condiciones que hay que cumplir como las semanas de cotización que son alrededor de mil quinientas semanas de cotización mil doscientas que son como veinticuatro años veintidós veinticuatro años de trabajo y además de eso tener la edad de retiro que serían los sesenta y cinco años y ahí podemos ver podemos ingresar a simuladores que también tiene el IMSS para saber cuánto me tocaría de pensión y en ese momento decidir si me conviene más en la parte del IMSS o me conviene más de la Afore la Afore recuerden como le dijimos al principio solamente va a ser lo que tú tengas de ahorro y cuando te dan el ahorro no va a decir que te lo van a dar completamente en un cheque y tú vas a poder hacer lo que quieras te lo van a dar y si tú te lo gastas pues finalmente no vas a tener una vejez tranquila no vas a poder vivir después de los sesenta y cinco años y recordemos que los mexicanos tienen un promedio de quince años de vida después de los sesenta y cinco estamos hablando de sesenta y cuatro a ochenta años de que tienen de vida promedio los mexicanos y entonces ahí sí tendríamos diez años por lo menos con dificultades económicas y yo me lo gasto porque finalmente es tu dinero pero ahí lo recomendable cuando alguien decide por la Afore que es el otro mecanismo es si me conviene más por la Afore generalmente lo que tengo que hacer es comprar una renta vitalicia y esto no es otra cosa que un seguro en donde yo voy a depositar este dinero en una financiera en una institución que realmente es un seguro como les decía que lo va a invertir a mi nombre y que lo va a poder movilizar en diferentes proyectos y me va a dar la rentabilidad para que yo pueda tomar una parte de esos ganancias y parte de los recursos para administrar durante quince o veinte años de la última etapa de mi vida pero ahí el asunto es de que en este momento y no me falla la memoria si es así necesitamos por lo menos un millón cuatrocientos mil pesos de ahorro para poder ingresar a una modalidad de renta vitalicia que me permita a mí tener alrededor de setenta y cinco por ciento de lo que yo gané en los últimos cinco años del promedio del salario de los últimos cinco años para poder vivir bien si no tenemos eso hay otros mecanismos solamente entra la pensión mínima garantizada que la da el gobierno y que es alrededor en este momento de veintitrés a treinta por ciento de tu último salario pero además el gobierno también ya hizo una modificación a la ley de del retiro la ley del sistema de ahorro para el retiro para que a partir de de este año empiecen ya aumentar el en los montos y que las personas que no tienen el ingreso suficiente para comprar una una pensión mínima garantizada o una renta vitaliza como las que yo les mencionaba tengan por lo menos la oportunidad de recibir el cuarenta por ciento de su última de su último salario y que además de eso puedan ingresar a los programas que todos conocemos como la pensión de adultos mayores en donde les van a dar otra aportación que ronda los cuatro mil pesos tres mil novecientos pesos bimestrales y que se les permitiría alcanzar en algunos casos la mitad de lo que ganaban antes de de retirarse y que pues obviamente respecto al veinticinco treinta por ciento que actualmente reciben una persona que se recae en este momento tiene sus apoyos pues sería pues el doble y sería algún alguna ayuda extra para para el retiro muy bien muy bien y quiero mario y pues se nos fue el tiempo rapidísimo ya cañón no sé si tengas algún otro comentario padrísimo pues bueno la invitación a todos de que de que ahorremos este yo recuerdo la verdad es que no estoy muy disciplinada para el ahorro pero sí recuerdo que que tenía otro viaje en puerta y que decidí porque como que sentí que me iba a ir cortita no entonces decidí que todas las moneditas de diez pesos que me cayera las iba a ahorrar esto fue en un periodo de de diciembre y me fui en marzo de tres o cuatro meses entonces monedita de diez pesos que yo tenía monedita que como o sea al cochinito al cochinito al cochinito y así no cuál fue mi sorpresa Maro que después de de este periodo de tres cuatro meses en realidad había juntado como siete mil seis siete mil seiscientos pesos de pura monedita de diez entonces realmente es un poquito lo que dice lo que dice Mario este suena como aterrador todo esto que está diciendo a los amores pero vayamos haciendo un pequeño una pequeña meta tengo una amiga que ahorra billetes de cincuenta ella es más este espléndida entonces este yo era mis bonitas de diez pero entonces este billete que recibe lo pone en otro lado de su cartera y entonces en la nochecita llega y lo pone a su a su cajita del ahorro no hay cosas que son este este cochinito este este pepsilindro este bote de refrescos o el garrafón del agua no el de los doce galones son metas y es padre y la verdad es que da muchísimo gusto cuando tienes tus siete mil seiscientos pesitos y dices ah esto me lo voy a poder gastar en sumenirs o en este tour que yo quería en mi caso que son viajes o en un vestido que yo quería o en un arreglo que pensaba que era imposible para la casa vale la pena darse ese regalo y eso me encantó y con no es una tortura es un regalo para uno mismo es algo que uno se debe dar a uno mismo y nos merecemos cumplir cada uno de nuestros sueños no o sea y tenemos al alcance no necesita venir a la vino está al alcance de nuestra mano de nuestra posibilidad con un poquito de disciplina y con consejos tan buenos como los que das Mario claro y hay un método si diferentes no ahorita nos enfocamos a cómo ahorrar para tus sueños y esas son las recomendaciones de las que ya hemos hablado pero también podemos si ustedes quieren y si el público también lo pide hablar de los métodos de ahorro porque hay un montón desde está desde la parte del de la de la botella como bien dice Yasmín que es una de las más populares en México hasta también hay otras que las mamás y las abuelas las tías hacían que son métodos como los sobres en donde ponían en un sobre o un apartado en una bolsa diferentes cantidades para poder pagar y que al final ponían una en donde ponían como dinero guardado que generalmente estaba en la escena para poder tener alguna emergencia y también hay métodos como justamente el fondo de emergencias que también te va a permitir tener un ahorro para poder enfrentar a lo mejor un problema de despido que ojalá a nadie despidan o algún tipo de inconveniente algún accidente en casa con el auto algo que te requiera dinero rápido puedes nomarlo también de ahí es otro método también está uno de la bola de nieve en donde vas poniendo una cantidad también ahorrada y la vas aumentando de al doble un diez pesos luego veinte la siguiente semana y la siguiente semana cuarenta y la siguiente semana ochenta que al final te pueden dar de entre catorce mil y veinte mil pesos dependiendo del plazo que tú pongas en un año y también hay métodos tan tan sencillos como justamente tomar una aplicación de un banco y pedirle a nuestro banco que cada vez que llegue nuestra quincena en el caso de los trabajadores que que tenemos pagos por débito que tome una cantidad que nosotros fijemos para para ese ahorro y que puede ser de cincuenta pesos hasta la cantidad que nosotros querramos lo que recomendaría y que no se pase del diez por ciento al principio para que no les cause problemas y en la medida que vayan ya teniendo mayor contacto con este este último método de ahorro pues entonces ahí sí empezar a aumentarlo pero se van a dar cuenta que cuando llegue el dinero pues a lo mejor los primeros meses y les va a las semanas de unas semanas quincenas les va a pesar un poco pero una vez que ya ajusten su su dinero también tendrán ya mayores satisfacciones hay otros como el que yo llamo y que recomiendo mucho que se la ahorrar gastando que se vale de una experiencia personal es no lo tienen en el catálogo los los expertos en finanzas personales y esto si yo gasto cien pesos al día por ejemplo y solamente hago el esfuerzo para gastarme en cincuenta los otros cincuenta pesos que yo tenga voy a hacer de cuenta que ya no existen que me los gasté y los voy a ir depositando en una en una calcancía o en una una cuenta de ahorro y se van a dar cuenta que de esa manera ustedes seguirán con su ritmo de vida normal pero cuando llegue el fin de año cuando llegue la fecha que ustedes haya puesto para revisar cuánto dinero tengo van a tener dinero suficiente para darse el gusto que ustedes quieran buenísimo mario pues muchas gracias muchas gracias jaz mario te vemos ahí en el público aparte en que en donde encontramos la gente que te quiere seguir ok es muy fácil tengo un proyecto personal que se llama mister money entonces pueden encontrarme en tanto en twitter como en facebook e instagram en en arroba y yo soy soy mister money ahí nada más ponen esta parte y van a encontrar ahí ahí pueden encontrar también información del ahorro de las notas que publicó en en pulímetro y también de comentarios personales si tienen alguna duda ya saben ahí pueden encontrarme y próximamente estaremos ya inaugurando también el tiktok ahí solamente haré una encuesta y les preguntaré a ustedes aprovecharé para para hacerlo porque ya hay muchas personas que se dedican a dar finanzas personales pero yo quiero llegar a los jóvenes y provocarlos un poco y me estoy planteando un una cuenta que se llama economía para idiotas donde idiotas no son calificativos sino es una forma de ganar dinero muy bien padrísimo por lo pronto soy mister money va ahí me pueden encontrar escribe es el mister como m r o m r m soy m r m r money muy bien dinero en inglés pues ahí te seguimos ahí te seguimos ahorita luego luego saliendo de aquí te seguimos mi querido mario muchas gracias por tu tiempo jazz muchas gracias muchas gracias por invitar a mario un placer y mario te esperamos tienes las puertas abiertas aquí gracias por ilustrarnos amigos que tengan una linda noche que descansen y ahorrar vamos a ponernos a ahorrar todos para cumplir nuestros sueños vamos a ahorrar los sobrevivientes de una radio gracias que pasen buena noche gracias mario hasta luego hasta la próxima y 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